El PSOE de Castilla y León ha presentado hoy el decálogo de la campaña electoral basado en dos pilares, la participación ciudadana y el debate. Lo ha hecho su líder, Óscar López, quien ha señalado que en democracia es sano celebrar debates para que los ciudadanos puedan comparar. El debate es un derecho de los ciudadanos que nadie puede hurtar, el debate es la esencia de la democracia y los debates permiten contrastar propuestas de forma directa y además permiten abaratar campañas y llegar al público de forma masiva. Por lo tanto, reitero, es una cuestión central para el PSOE que nadie le hurte a los ciudadanos de Castilla y León un debate entre los principales candidatos a presidir la Junta de Castilla y León. La transparencia, la austeridad, la participación, la modernidad, la rigurosidad, el dinamismo, el prestigio de los candidatos y hablar de Castilla y León son los otros ejes de una nueva forma de dirigirse a los ciudadanos, una sociedad que opta por el cambio. Hay un dato que para mí es muy llamativo y es que según el CIS, el 53% de la gente de esta comunidad quiere un cambio. Nosotros queremos representar el cambio en esa comunidad. El plenario de la Ejecutiva también analizó los últimos datos del paro, que sitúan a Castilla y León como líder de desempleo. Se trata de una situación inadmisible por cuanto la Junta tiene las competencias en políticas activas de empleo.